Hola a todos juntos de Youtube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva reacción para el canal Y en esta ocasión vamos a video reaccionar a otro Destripando la Historia En esta ocasión el Destripando la Historia de Spider-Man Así que pues vamos a ver que nos han preparado Pascu y Rodri para esta ocasión Y vamos allá Hola jóvenes arácnidos, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os traemos la historia de Amazing Spider-Man El, es Peter Parker y no tiene padres Vive con sus tíos como Luke Skywalker En su instituto Peter, estudia mucho, pero no tiene habilidad social Ok, el bullying De forma extraña Un Pokémon Vuelve super fuerte y muy peragoso Se va a un combate, gana y se hace un traje Y en la tele se hace el no va más Pero un ladrón El ladrón jugalille El ladrón jugalille Con tan sin tan joder What the fuck Trabajando para este señor Vendiendole fotos de Spider-Man y sus rivales Como el buitre, rinoceronte y otros animalillos Con los que se pega Ok Un duende verde que Le ataca a veces Lanto a su novia por un puente Y si muere Con otra llama MJ Pues me drogo dice Madre Vamos a ver los vengadores Los X-Men El hostil se arrayó Su Spider-Traje con un moco negro Spider-Man tiene un traje molón El ser de la autorreparación Spider-Man al final se rayó Este traje es un alien ¡Sí! ¡Sin! ¿No? ¡Sí! ¿No? ¿La decoración de Spider-Man Una araña con radiación, porque os puede pegar una buena infección. Sí. ¡Eh! Esperamos que os haya gustado este nuevo vídeo en formato digital. Y que no echéis demasiado de menos la mano de Pascual dibujar. También os recordamos que podéis escuchar todas nuestras canciones en Spotify. Y que podéis seguirnos en las redes sociales porque somos muy majos y divertidos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. El vídeo estuvo bien. No me gustó especialmente igual que otras canciones de Tripando la Historia. Pero fue un bastante buen resumen de la historia de Spider-Man. Y tenía buen ritmo la canción. Pero bueno. Supongo que no todas las canciones van a gustarle a todo el mundo. Así que estamos bien. Como siempre, recuerden que el vídeo original de Pascual y Roddy lo dejo en la descripción. Para que vayan y lo apoyen muchísimo. Yo me despido y nos veremos en la siguiente vídeo. Hasta entonces.